¿Qué mensaje es el que deberíamos llevarle a la sociedad? La diversidad sexual, sobre la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad étnica, la diversidad racial, incluso, que a veces se parecería que no queremos hablar de la cuestión racial, pero lo importante que sigue siendo en este país hablando de este racismo que se sigue reproduciendo. Entonces me parece que tenemos que hacerlo a partir de esta complejidad, que podamos a lo mejor no aceptarla, porque también es válido que una persona no quiera aceptarla, pero sí respetarla, porque generalmente es el discurso de la derecha y de ciertos grupos mucho más radicales. Y no es la imposición, es el respeto lo que se está buscando. No es que queramos que forzosamente nos acepten y te sonrían y te abracen, no es así, sino más bien tiene que ver con evitar este tipo de crímenes homo-lesbo-vitransfóbicos, porque hay que reconocer toda esta diversidad de identidades que hay también ahí. Y que al final de cuentas, el que nosotros sigamos reproduciendo este tipo de discriminaciones, de exclusiones, de estas formas o de estos procesos en que estamos apartando a la sociedad a estas personas, pues finalmente les damos una muerte social. Y hay distintas formas de morir, me parece, dentro de la comunidad. No solamente es la muerte física, también es a veces la muerte social, la muerte en la familia, la muerte del no reconocimiento social o la muerte política por no tener esos derechos a los que generalmente todos pueden hacerlo. Entonces, algunos también decimos, porque hay personas que están en contra del matrimonio, dicen, bueno, pues al final de cuentas tú no te estás casando con otro gay, ¿no? O sea, es otro gay que se quiere casar con otro gay. O sea, es esta cuestión del respeto, de reconocer los derechos de los otros.